En la jornada de hoy jueves ha comenzado a funcionar el punto municipal de información turística que desde 2011 se instala cada año en el Valle del Guadiaro y que se encuentra en el puerto de Sotogrande desde 2013 en unas dependencias cedidas por Sotogrande SEA. Las instalaciones estarán abiertas de miércoles a domingo por la mañana hasta el 15 de septiembre. La concejal delegada de turismo Ana Ruiz ha presentado hoy las instalaciones junto a profesionales del sector turístico del municipio así como al teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiaro Óscar Ledesma y técnicos de la delegación de turismo. La edil explicó que desde su delegación se va a seguir apostando por un turismo gastronómico, cultural y deportivo de excelencia y agradeció a las delegaciones implicadas para que este punto de información esté funcionando. Hoy vamos a abrir un punto de información turístico aquí en el puerto deportivo de Sotogrande que se va a sumar al ya existente en el casco histórico de San Roque. Este punto de información turístico va a ser atendido por técnicos de turismo donde todos los visitantes podrán venir a conocer los encantos y atractivos de nuestro municipio. Desde la delegación de turismo vamos a seguir apostando por un turismo gastronómico, cultural, deportivo de excelencia y desde aquí me gustaría agradecer a todo mi equipo de turismo, a las delegaciones de obra y servicio que han hecho posible que esté adecuado para este fin y muy especialmente a la colaboración del restaurante Mar. En el punto de información turística de Sotogrande se distribuye información gratuita sobre los recursos turísticos de todo el municipio a los abundantes usuarios que se acercan a la misma que cada verano rondan el millar de personas. Atendido por personal de la delegación municipal de turismo el horario es de 9 a 2 de miércoles a domingo hasta el 15 de septiembre. En años pasados las informaciones más demandadas en este punto de información han sido en general de San Roque, petición de callejeros, información sobre los museos, turismo cultural, turismo gastronómico, actividades de la agenda, actividades para niños, polo, etcétera. La nacionalidad de la mayoría de los visitantes atendidos ha sido española, británica, francesa, alemana e italiana, seguido por los procedentes de los países nórdicos.